¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo que sé que les encantará puesto que el día de hoy les traigo un evento, lo pueden estar viendo en el título y pues les enseñaré como ustedes pueden conseguir los ítems o accesorios que están disponibles para este evento así que pues nada chicos no me reo más y pues comenzamos sin antes mencionarles que esperan para suscribirse suscríbanse y dejen su like en este video me encuentro aquí en Adobe viendo todos como consiguen novio, esposa, hijos, tíos, abuelos, tatarabuelos, de todo aquí pero antes que nada recuerden suscribirse y activar las notificaciones del canal al igual que también si se meten a la página principal de mi canal encontrarán mi segundo canal donde si te suscribes y activa las notificaciones pues no te estarás perdiendo ninguno de los videos de Minecraft Pocket Edition tengo 22 mil suscriptores, los espero a todos por allá suscríbanse, vayan a ver los videos que estoy subiendo mods, seeds, servidores, de todo así que suscríbanse a mi segundo canal donde estoy subiendo Minecraft Pocket Edition está muy épico recuerden chicos que en la descripción y en los comentarios fijados ahí se los voy a dejar el link del artículo donde podrán ingresar ingresen todos ahorita mismo y ya que estén aquí pues les va a aparecer este evento lo que pueden ver aquí en este artículo pues bajan un poco obviamente ahí ustedes lo pueden leer con delicadeza en la descripción se los voy a dejar en la descripción del video chicos y en los comentarios les voy a estar dejando un link que va a decir evento aquí o algo así chicos se lo voy a estar poniendo en la descripción y en los comentarios ahí fijado para que ustedes solamente le den click y los va a mandar directamente a esta parte donde aquí en Gaming Tech lo único que van a tener que hacer ya que estén aquí adentro es bajar un poco, bajar un poco, bajar un poco obviamente ustedes lo pueden leer con delicadeza aquí te explica todo lo que son los eventos, etc, etc, que es un evento la la la, el caso es que ya que lleguen a esta imagen le van a dar click a la imagen donde está este evento esto, este cuadro le dan aquí y los va a mandar directamente a esta parte como pueden ver chicos este es un evento de Gucci sean, la verdad les voy a estar bien sincero yo no he entrado al evento de Gucci y ahorita les voy a enseñar todo lo que trae lo que estoy viendo aquí y esta es mi reacción del evento es que tenemos estos, estas cosas que son emblemas ahorita vamos a ver como los podemos conseguir y pues la verdad es que vamos a ver como está a ver, vamos a darle vamos a entrar al juego recuerden si todos quieren entrar al evento de Gucci pues si tú quieres entrar, link en la descripción ¿qué esperas? mira, tenemos dificultades técnicas por unirnos oh, 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 mira un ojo ya saben que esto es de Gucci y muchos estaban diciendo en los comentarios si no es Gucci es Fuchi y así pero bueno, vamos a cerrar acá ya sé que es una frase muy típica de ustedes chicos y bueno, ya entramos aquí ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? a ver a ver, si lo doy aquí oh, disponible probar me la puedo probar y todo hola, hola, hola oh chicos, aquí son todos los accesorios que agregaron de Gucci y si le doy aquí pues te lo puedes probar miren variante 1 variante oh esto es como les digo esto es como para gente que le gusta mucho la ropa de diseñador a ver ostras ¿qué son estos? es para modelar y todo ostras, que loco pero bueno chicos déjenles explico un poco de cómo va este evento bueno chicos si ustedes se meten a esas partes los va a estar metiendo a un juego en sí donde pues tú tienes que ir buscando como las piezas claves para poder desbloquear un accesorio pero ahorita les voy a explicar cómo miren, aquí está por ejemplo le damos aquí ahí está uno tienen que ir buscando como todas las cosas ocultas que tienen en el juego vamos, vamos, vamos pero no puedo correr no puedo correr aquí está una obra de arte vamos a ver si venga oculta ahí está, bien el click desapareció qué loco se nos va acá como la velita como la velita la velita aquí está otro 3 y como pueden ver chicos se nos desbloquea esta bolsa la cual si nosotros le damos click nos va a desbloquear para poderla comprar como pueden ver chicos es una bolsa esta es de mujer obviamente para qué la voy a comprar yo si es de mujer pero esta bolsa cuesta solamente 350 Robux o sea que este evento para adquirir las cosas todo es de Robux así como lo escucha todo es de Robux y pues esto me pone un poco triste porque yo quería cosas gratis Gucci obviamente porque pues yo también quería hacer si no es Gucci es Fucci pero bueno chicos esto me pone un poco triste la verdad es que eso no me gustó pero a todos los suscriptores que grande pero yo quiero una bolsa Gucci y no tengo Robux pues yo si tengo Robux así que voy a estarles mandando Robux a todos ustedes la verdad es que yo no quiero Gucci pero yo quiero que mis suscriptores tengan Gucci y pues nada vamos a estarle mandando Robux así que pues si tú quieres Robux deja tu like en este video empieza a reventar ese botoncito de likes todos ahorita mismo empiecen a a darle me gusta que es completamente gratis y si ustedes le dan me gusta yo les voy a estar mandando Robux después de dar tu me gusta te vas a ir en los comentarios y vas a poner no sé buen video yo que sé el signo de más y tu nombre de Roblox en este video quiero que lo revienten en serio quiero ver muchísimos likes por cada like cada like va a ser un Robux así que háganme gastar háganme gastar dejen muchos likes y pues y pues yo simplemente me voy a ir a los comentarios repito y pues miren aquí aquí sí 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 estoy leyendo los comentarios y me voy a ir a mandarle uno por uno chicos Robux así que pues nada chicos que espera vamos vamos a ver vamos a ver si este el loco no está en mi grupo el loco el loco a ver vamos a darle a rebel gracias dice a ver vamos a mandarle Robux vamos vamos si está si está felicidades ¿cuánto cuesta un accesorio Gucci? pues yo vi que como unos 200 Robux así que vamos a darle mandando de 200 en 200 ¿qué les parece? empiecen allá a dejar tu comentario gracias máquina voy a suscribirte a ver vamos a darle voy a mandarle Robux también pero primero vamos a mandarle a él así que te Alex felicidades unos 200 Robux a 2000 le iba a mandar felicidades y pues obviamente ya si ustedes quieren los Robux para otra cosa si quieren gastárselo en otra cosa pues ya es su bronca así que si ustedes no quieren Gucci pues yo miren no está en mi grupo chale gente hay mucha gente que no está en mi grupo únanse a mi grupo gente y pues espero ver sus comentarios de apoyo espero ver sus comentarios la verdad es como les digo este evento va a ser este evento que voy a estar mandándoles Robux van a estar haciendo en cada video para que estén apoyando los que no estén suscritos suscríbanse y pues mencionarles de que pues también si ustedes se meten a la página donde está el evento para participar si ustedes quieren conseguir Robux se pueden darle click aquí a este artículo en donde al darle click les va a estar mandando a esta parte donde te enseña a conseguir Robux trabajar en Roblox y pues sobre todo también es un artículo muy educativo que te enseña a no caer para que pongas expuesta tu información ya saben que en Roblox pues se mira mucho incluso en juegos dentro de Roblox donde te pide que tu contraseña y cosas así para que no caigan en nada y sobre todo las cosas que puedes hacer para ganar Robux incluso aquí dentro de la página también te da la posibilidad de ganar Robux como pueden ver así que pues nada chicos los invito a todos a la página de Gaming Tech si ustedes van y en el buscador buscan Robux dentro de la página les van a estar apareciendo todos los artículos relacionados y si ustedes comentan en estos artículos el día de hoy van a estar participando por Robux solamente comenten de que vienen parte vienen de mi parte y aquí por ejemplo en este artículo que lo van a tener en la descripción que siempre se los dejo que dice Robux aquí si ustedes se van ahí en la descripción lo van a estar teniendo Robux aquí denle click todos los voy a estar mandando directamente a este artículo donde si ustedes van pues te enseña como ganar Robux gratis que esperan vayan y visítenlo además pues te explica todo lo que debes de saber de Roblox ya saben que en Roblox hay diferentes opciones para la cual pueden ganar Robux miren incluso aquí le hacen 5 maneras de ganar Robux y te alarga el tutorial vayan incluso la página como les digo vayan y aprovechen las oportunidades de la página para ganar Robux que están súper épicas miren y pues también te enseña como generar a ver como ganar Robux vendiendo ropa creando Game Pass en tu cuenta de Roblox mira aquí están los artículos para vender ropa muchos me preguntan como le hago para que mi grupo venda tanta ropa pues aquí estos tutoriales te explican detalladamente como le puedes hacer incluso también le puedes ayudar a Roblox a vender ítems y desarrollar ayudarle a los desarrolladores miren aquí está el foro oficial de Roblox de los desarrolladores donde hay personas que están solicitando desarrolladores por ejemplo ocupa un scripter se le paga 1500 Robux por alguien que me ayude a diseñar ropa como pueden ver y pues aquí te explica todo lo que pues ocupa él ocupa quien no sé qué que ese personaje y pues aquí te dice los Robux que paga y pues dice que puede pagar más y todo eso así que tú solamente llegas te contactas con él y pues llegan a un acuerdo así que pues nada chicos la verdad es que esa página está súper épica como les digo es una página bastante educativa donde te enseña la manera en la cual ustedes pueden ganar Robux dentro de Roblox hay bastantes opciones las cuales Roblox te las da así que pues igual también si quieren ganar Robux entren a la página y si yo no me despido yo me despido ya adiós